Hoy se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco que lo utilizan las personas con discapacidad visual. Este instrumento que se convierte en los ojos o la guía de este grupo social tiene los siguientes componentes. El bastón es nuestro guía, está distinguido por dos colores. En la parte alta tiene el color negro que representa la oscuridad en la que se ha convertido la vida de nosotros de manera física. Porque el bastón es físico y de esa manera describimos nosotros la parte física. Y la parte siguiente, casi la mayor parte del bastón es blanco, significa la pureza que existe en aquel que lo posee. Se le pregunta a Inesita Mendoza cómo nace el Día Internacional del Bastón, respondiendo. Este nace mediante la reflexión de un militar, terminada la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas personas, de estos militares, quedaron con diversas discapacidades y entre ellas la discapacidad visual. En ese momento, pues, este militar, estudiante de oftalmología, vio que sus compañeros, sus superiores, después de esa postura que tiene el militar, habían quedado vueltos en la nada. Entonces, él pensó cómo poder ayudarlos para que de nuevo se recuperen y entonces tomó, dice, un bastón de color blanco. Eso fue el inicio, pensando en este grupo de personas que debían echar a andar nuevamente con lo que tenían hasta allí, les había quedado de lo que ellos eran en su persona. Entonces, este joven pidió apoyo a otros representantes de otras instituciones. En este caso ya se dio la psicológica, porque había que tratarles en la parte psicológica, en la física, para poder estructurar lo que hoy nosotros llamamos las técnicas de rehabilitación. Por eso también, este grupo de personas nos entregaron las técnicas de rehabilitación con las que nosotros hoy vamos utilizando el bastón. Luis Javier Tejada, presidente de la Asociación de Ciegos de nuestra ciudad, destaca la importancia del Día Internacional del Bastón. Sí, el bastón del Internacional, Nacional del Ecuador y de todo el mundo están organizando año a año este desfile. ¿Cuántas personas de milagro van a ese desfile en la ciudad de Guayaquil? Más ahorita, unos 15. ¿Es una delegación? Sí, es la delegación, sí, de la institución de nuestra. ¿Qué va a ocurrir allá? ¿Van a desfilar? ¿Van a entregar consignas? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahí? Es la marcha del signo del bastón blanco, que significa para los de los demás compañeros que van a participar de las demás asociaciones de Guayaquil también. La delegación de la Asociación de Ciegos de Milagro se congregó en el Parque Central para viajar a Guayaquil y participar de esta gran marcha recordando el Día Internacional del Bastón Blanco. Vicente Peso, Telemilagro.